La palabra final a la hora de criticar una película, de determinar si una película es exitosa o no, lo tienen ustedes cuando vean la película. Yo le puedo dar una buena calificación, le puedo dar una mala calificación, puedo decir, estuvo pasable, o me encantó, pero siempre les voy a decir, o la odié, como en el caso, por ejemplo, de Caballeros del Zodíaco, y siempre les voy a decir, esta es mi opinión, ustedes tienen que ir al cine, verla, y decirme, contarme en los comentarios, qué les pareció a ustedes. Ese es el chiste del canal, del feedback, del diálogo, o sea, de juntarnos a hablar de películas, que es básicamente lo que hacemos en gran parte. Después todo esto, bueno, se ha tornado un poco más político también. Pero bueno, vamos a chequear ahora cómo le está yendo en Rotten Tomatoes a La Sirenita. Bueno, tiene un 71% de la crítica. Es un puntaje bueno, es un 70, o sea, un 7, que la película le pongan un 7, es un buena, pero buena de buena. Un 8 es muy buena, y ya vi, para un 90 sería notable, excelente, y ya un, bueno, 95, 97 ya son películas casi perfectas. ¿No? Yo igual no soy, ustedes los que siguen este canal y me ven haciendo críticas de películas, saben que no suelo dar puntajes, nunca doy puntajes, simplemente les digo lo que me gustó, lo que no me gustó, lo de ponerle estrellitas, no sé, tomatitos, palomitas, no me, no, yo nunca, nunca me he copado. En un momento le daba puntaje, pero es como, no sé. 130 y... 115 reviews, pero de los top critics, apa, apa, apa. Los top critics, la película está en un 47, o sea, que son 32 críticas, tampoco son tantas. La película se estrena pasado mañana, y ahí vamos a ver los pingos, amigos, en la cancha, que es donde se ven los pingos. Pingos en Argentina, es una forma de decirle al caballo, ¿no? Porque cuando uno va a las carreras, dice voy a... En Estados Unidos, por ejemplo, le dicen los ponis, ¿no? En una forma de referirse. Acá en Argentina se hizo los pingos, y ya sabemos que, en otras partes de Argentina, curiosamente, ese pingo también se le atribuye al miembro viril masculino. De ahí él me chupa el pingo, como expresión coloquial, también de nuestras tierras. Pero en la cancha se ven los pingos, quiere decir como, sí, sí, no me vendas tanto el caballo, vamos a verlo, qué tal se desempeña en su labor. Así que a partir del 25 de mayo, veremos cómo recepciona el público al estreno de La Sirenita. Yo ya les di mi parecer. Vayan a ver el video, porque si bien está teniendo buen rating, necesito que lo vea más gente. Por favor, mi crítica de La Sirenita, es importante que comentemos, que hagamos interacciones con el video. Yo creo que mucha gente no lo vio, tampoco por miedo a los spoilers, quizás, porque prefieren esperar a ver la película. Hay mucha gente que, incluso son seguidores de acá del canal, deben estar en el chat ahora, que me dicen, estoy pendiente de tu video, pero lo voy a ver cuando vuelva de ver la peli. Lo cual es espectacular también, por supuesto, volvé más tarde. Pero nada, véanlo, pásense, porque hay varias cositas para analizar. Y ¿sabes qué? Me quedaron cosas afuera que tendría que aclarar ahora. Vamos a meternos primero al IMDB de La Sirenita, porque yo les quiero comentar algo sobre la película para aquellos que no vieron mi review. y es algo que quiero aclarar acerca de la película, que es de un comentario que hago sobre el Príncipe Eric, porque, para los que no hayan visto la película ahora, bueno, esto no es un spoiler en realidad, porque nos presentan acá, viste, al Príncipe Eric divino, que es el príncipe, por supuesto, de este reino, y ahí está con Ariel tratando de hacerse entender, él le enseña mapas. Me preguntaban en el video, ¿es cierto que el Príncipe Eric hace alusión a Venezuela? Sí, porque están ahí viendo un mapa medio caribeño y dice, aquí está Venezuela, aquí está este, el otro, la Guyana, o sea, están todos los países de toda esa zona caribeña de América y bueno, habla de Venezuela. No creo que lo hayan querido meter como uy, qué romántico, qué divino Venezuela o Cuba, no como están ahora. Sí, como habrán sido en otra época, muchísimo más, cómo decirlo, próspera, ¿verdad? Pero algo referido al al Príncipe Eric, es muy bonita ella, chicos, se los repito, esto no es un caprichito que yo les estoy diciendo, no le puedo hacer zoom, es linda la guacha, no se puede, eso no se puede negar, pero, la nerfearon. Ustedes saben el significado de la palabra nerfear, bueno, y justo en esta imagen, yo solamente les voy a decir, creo que la nerfearon, tiene más lomo, esta chica, bastante más lomo y me la hicieron como más menudita para la película, no sé si es para que parezca más teen, más chiquita, pero me gusta como luce en las alfombras rojas ahí también, igual es muy bonita ella, nerfeada y todo. Bueno, resulta que el Príncipe Eric, mirá que esta alfombra roja, el Príncipe Eric, mirá que justo que me sale, vive en el reino y vive con su madre, la reina, él es el Príncipe, esta es la reina, Norma Damesweni, esta señora hace de la mamá del Príncipe Eric en la sirenita, y es como claramente, es la mamá del Príncipe Eric y es como no me cierra, yo me quedaba en el cine y decía estoy confundido, pero bueno, resulta resulta que el Príncipe Eric es adoptado, y es real, lo están diciendo en el chat que es como a modo de broma me parece, resulta que él es adoptado, pero no sé en qué momento lo aclaran fuera de la película, pero es pésimo que no lo aclaren en la película, si lo aclaras en la peli, igual es totalmente incoherente que sea refugiado, no me toco la fincha que estoy viendo acá, que sea adoptado, no tiene sentido porque es totalmente ilógico para lo que es una historia acerca de un reino y un príncipe heredero a un reino, porque primero, si es adoptado y si te preocupa tanto la herencia del reino, que el pibe no, que vos tenés que reinar, que tenés que trabajar en el palacio, que depende todo de vos, solamente tenés un hijo adoptado al que tenés tanta presión para heredar un reino, eso me pregunto como a nivel guión en la película de las sirenitas se derrumba un poco, si fuera un hijo adoptado al que le va a pasar todo este reino tendría por lo menos cuatro hijos adoptados o hijas la reina de este lugar a quienes de última elegir y este pibe claramente no quiere ser rey, lo único que quiere hacer el príncipe Eric en la sirenita es ser marinero, estar con los, estar con las marineras todo el día en alta mar sin mujeres todas las marineras eso es lo que quiere el príncipe Eric es tener aventuras ir a buscar el mundo de ahí afuera dicen nos tenemos que abrir al mundo un mensaje bastante promercado de expansión de decir no podemos vivir acá encerrados en esta islita tenemos que abrirnos al mundo tenemos que no quedarnos atrás con el progreso y lo que es el avance del resto de los países se lo ve motivado este chico a como a querer salir a explorar y hacer crecer el reino de esa forma dice yo voy a servir más al reino viajando y abriéndonos camino al mundo que quedándome encerrado en el castillo está bueno el personaje Eric me pareció de lo más interesante de la película el tema es que es raro no nos avisan que es adoptado y no tiene sentido todo el chiste de que él tenga tanta presión de heredar un reino esa clase de presión la tiene un hijo biológico nada más no un hijo adoptado al hijo adoptado dejas que se vaya con los marineros y tenés otros tres hijos adoptados si sos un rey o reina vas a adoptar a un solo chico para heredarle el reino sos un boludo o sea si no más te lo digo mínimo tendrían que tener cuatro o cinco posibles herederos de ser ese el caso en la película original el príncipe Eric es el único hijo y el único varón de la familia que queda para heredar el reino y que viene por una cuestión de linaje entonces bueno ahí tiene sentido es otro checkbox de diversidad claramente pero la verdad que me molesta un poco qué sé yo hincha un poco las pelotas es como innecesario y pierde la lógica y la verosimilitud de la historia me jodiste porque algo tan básico como lo que es un supuesto un heredero al reino no sé me da esa impresión bueno vamos a ver ahora cómo viene de venta de entradas la película uy concurso con tu entrada para 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 con tu entrada para ver la sirenita participó por una remera de la peli chicos vayan de a uno por favor de a uno no se arrojen no se arrojen a participar en un concurso para tener la remera de la sirenita por favor de a uno chicos igual está buena la remera con el efecto tipo hippie del mar voy a participar igual no tengo cine fan bueno después averiguo si la puedo comprar vamos a ver la película está para ver en 2D subtitulada y después todas en castellano o sea no está para ver en inglés en 3D primero malísimo vamos a ver el jueves día de estreno sí siempre chequeamos esto en vivo para ver cómo venimos jueves día de estreno a las 9 y media de la noche en inglés vamos a ver la sirenita ok vamos a ver qué tal venimos de tickets para el día del estreno un jueves 9 y media es un horario de alta concurrencia los jueves de estreno en el cine por la noche ah bueno está bastante cargadita bastante cargadita ¿sabes que creo que tengo una especie de no sé si tendinitis o me habré hecho un desgarro en el brazo izquierdo desde hace como un mes y medio que estoy mal tengo como un dolor muscular todo acá y encima es el brazo que uso para cargar a la bebé y es como que a veces de solo abrir así siento que me tira todo como yo no soy deportista les voy a contar cómo creo que me hice mierda el brazo una vuelta estaba conociendo un parque en zona sur y cuando me volvía me fui en bici a dar una vuelta porque a mí me gusta mucho andar en bicicleta me gustaba cuando tenía bicicleta y choqué con otra bicicleta venía por una calle y un pibe venía en mountain bike y hicimos uy uy voy por un lado ay uy y y y y y y y y y chocamos el pibe salió volando y yo me caí con mi bici y mi rueda quedó así tendría que haber filmado pero bueno estaba tan y lo que hice fue a ver si hay algún fisioterapeuta médico o quien sea en el chat un médico en la sala que me diga qué tanto me puedo haber roto el brazo haciendo lo que hice y hice toda la fuerza que tuve en mí para enderezar la rueda los fierros de la rueda para poder volver a casa haber estado treinta y pico de cuadras así con la rueda haciendo así medio he hecho mierda policía 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 sí pasó un patrullero por al lado con dos chicas policías y se me cagaron también muchachos dijeron dos boludos que chocan con bicicleta también muchachos sí sí estábamos todos ilesos gracias oficial necesitan algo le digo sí un uber le digo y se me cagaron de risa y se fueron digo me voy porque si no te tengo que arrestar por boludo así que se fueron y intenté intenté enderezar la rueda y desde ese momento creo que a partir del día siguiente me hice me duele me duele este brazo y yo creo que quizás hice tanta fuerza que me habré desgarrado me habré agarrado una tendinitis zarpada porque ufff bastante bien el día del estreno en la versión subtitulada nueve y media de la noche bastante gente vamos a ver ahora la sirenita el jueves día del estreno en 2D en español a las a ver en qué horario 8 que es un horario pico cuando ya todo el mundo volvió a trabajar porque si no vamos a la función de las 12 y 15 del mediodía no va a haber absolutamente nadie vacía y es aparte la sala ¿qué sala es esta? la sala 6 que es una mierda no, no adiós esta no está malísimo la sala 6 que la estén proyectando es una película para sala grande es Disney a ver vamos a verla en 2D a las 5 de la tarde del día del estreno quiero ir a las 5 de la tarde tranqui apá bueno viene bien para el día del estreno a las 5 de la tarde en una sala es esto bien completita vamos a ver para verla en castellano más tarde en 2D estamos viendo esto 8 de la noche misma sala me gusta esa sala completita también casi completita mirá que tenés un par de ubicaciones algunas solito acá pero casi o sea bastante bien viene la sirenita en vendas esto es el jueves el día del estreno no estoy fijándome viernes o sábado donde claramente va a haber mucha más gente vamos a ver en 3D en español como venimos para mirá todas las funciones que tiene boludo una barbaridad vamos a las 3 de la tarde del día del estreno en 3D bueno bastante bien che viene bien la sirenita o sea vieron que la publicidad negativa no es mala publicidad no existe la mala publicidad la gente claramente se enteró esto es un jueves no me estoy fijando para el viernes o el sábado que va a explotar entonces y el jueves está así vamos a verla en 3D a las 9 de la noche del jueves no tendría que caber un alfiler no no está completa pero hay media sala yo diría no media no un tercio sí poco menos de la mitad poco menos de la mitad para verla en 3D a las 9 de la noche del jueves aún así chicos viene bastante bien bastante gente la está yendo a ver y eso que no estamos probando para el sábado vamos a ver en 3D en castellano a la 1 de la tarde del sábado bueno no hay nadie vacía para el sábado para el sábado sí hay butacas libres pero aún así bastante bien el arranque básicamente en el abasto el jueves todo el mundo va a ir a ver la sirenita así que bueno amigos la palabra final la va a tener la audiencia por supuesto porque son ustedes los que van a ver la película o los que no van a ver la película y ya me dirán qué les pareció si estuve muy duro o no muy duro con lo que es la crítica de la misma que dice ahí ese cast renovó por 15 meses su membresía estará vacío de niños los que irán serán adultos eso es cierto pero bueno amigos quiero saber ustedes qué opinan al respecto la película parece que a ver le puede ir relativamente bien pero qué sé yo el arranque en Argentina se ve bastante bien para el jueves pero vamos a ver cómo se sostiene el fin de semana y para el lunes cuánta gente la fue a ver por ahí solamente la van a ver el día del estreno los que son muy fanáticos de Disney y después durante el fin de semana acordate que ahora mismo en el cine está Rápido y Furioso que trae mucha gente la gente va al cine a ver Rápido y Furioso Vin Diesel coches tiros espectáculo estrellas y es eso la sirenita y no sé vamos a ver cómo le va te vas a comprar la pochoclera de la cinegrita sí más bien papá por supuesto 25 de mayo sí va a ser el fin de semana largo en Argentina fin de largo boludo encima le agarra la película vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal porque fin de largo también mucha gente se va sale de la ciudad se basan a se van a otro lado pero también mucha gente va al cine por supuesto así que vamos a ver como Black Widow a las dos semanas desplomo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver